Tenemos el tema de Murillo Karam, quien gastó al menos 25 millones en viandas, regalos en su breve e inútil paso por la fiscalía. Increíble cómo esto es lo que más coraje nos da, ¿no? Esto es lo que nos da muchísimo coraje, 25 millones nada más en puros regalitos. O sea, no estamos diciendo de lo que se robó para comprarse mansiones, para comprarse carros, para pagarse, no sé, muchos excesos, muchos lujos. Pero bueno, ellos le dan muchísimo valor al dinero. El dinero te sirve, obviamente, para mantenerse, pero ellos son amadores del dinero. Y eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de inculcar al mexicano para que se acabe la corrupción y propone una cartilla moral que es necesaria en un México tan hostil, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se está descubriendo, mi estimado Ramón, es la punta del iceberg. Para los que no sepan quién es Murillo Karam, es uno de los amigos de Enrique Peña Nieto y uno de los principales autores de la verdad histórica. Antes de proseguir, los invito a que compartan este video, a que le den manita arriba, suscríbanse a este bonito canal y pues denle like. Y Jesús Murillo Karam es el creador de la famosa frase de No, no, ya no voy a hablar, ya me cansé. Ah, cabrón, se cansó de buscar a los jóvenes, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase, mi estimado Iber? Ahora, fíjate nada más para que a ver si los derechosos que vienen aquí a ver nuestro canal, se van con un tantito de idea de qué es lo que están deseando, fíjate. Mientras en Zongolica había gente indígena muriendo de hambre, mientras en Izguatlancillo, Santana, Zakan. Y estoy hablando de municipios de mi estado de Veracruz, que mi estado de Veracruz son 212 municipios. Yo sí puedo hablar de los municipios de mi estado de Veracruz porque los conozco, gracias a Dios, los 212 municipios y conozco dónde está la pobreza. Mientras en Izguatlancillo hay familias que no conocen ni el rollo de papel, vean nada más este hijo de su Pink Floyd, de Jesús Murillo Karam, en lo que se gastaba el dinero, mi estimado Iber, te lo voy a leer, al procurador jamás le faltó la buena despensa o la buena carne fresca, ya fuera de res, ave, borrego o conejo. Bueno, en la gestión como procurador de Jesús Murillo Karam, solo un concepto de gasto abordó la tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Pero ahí te va, yo lo que estoy buscando aquí en la nota es lo que se gastaban en la comida. Bueno, ¿sabes cuánto se gastaban en la comida? En 2015 el gasto fue de 16 mil 830 euros, unos 308 mil 236 pesos de la época, según la factura que expidió la universidad obtenida por, sin embargo, a través de los mecanismos de transparencia. Eso fue una. Ahora, en su buena vida, a ver, aquí está, estoy buscando, en su despacho regalos y renta de parques de diversiones que sumó 24 millones 905 mil 493 pesos, mientras fue procurador de diciembre del 2012 a febrero del 2015. O sea, en tres años se comió 24 millones 905 mil 493 pesos. Oye, mi estimado Iber, ¿tu familia cuándo podrá comerse un millón de pesos comida en un año? Yo creo que nunca. O sea, y este se gastó. Ni en esta vida, ni en la otra. Pues sí, o sea. O sea, ve nada más lo que se comía el reverendo ladrón. Es una mentada, por eso cuando, cuando a mí, este, vienen los prianistas y me dicen, che, gordo, gelatinoso, pues sí, estoy gordito, pero mira, con, con dinero honrado, no tuve que estafar a nadie, caro. O sea, de verdad, vámonos a poner serios en el nivel del debate, ¿sí? Vamos a juzgar verdaderamente quiénes fueron los que saquearon al país. Si escucharon bien lo que dijo Ramón, ¡un millón de pesos para comer! O sea, es una, es una mentada que venga, por ejemplo, Frena, y tú viste el video, mi estimado Ramón, cuando entrevisté al grupito ese de Frena, dice, nos está matando de hambre, ¿cómo vas a estar muriéndote de hambre? Si estás bien obeso. Los fifís están, pero si yo estoy gordo, ¿no? Esos están súper puercos. Y van con su, o sea, van súper puercos y dicen, no, es que me está matando de hambre AMLO. ¿Y qué te falta? Es que no tenemos dinero. Y ese auto no es que es prestado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Oye, alguna vez mi madre me dio una solución, ¿no? Yo ya no he querido ir a cubrir a los de Frena porque, pues, también a nosotros nos agredieron, así como agredieron a la rata política, a este Hans Salazar que lo amenazaron. A ti, Iber, también te agredieron en el Monumento a la Revolución. O sea, nos han agredido ya, por eso ya no queremos ir a cubrirlos. Pero a mí sí me gustaría irle a preguntar, a ver, pues no que se dicen que el cambio está en uno mismo, pues yo les voy a dar la solución. A ver, traes un Mercedes Benz del año. ¿Por qué no vendes tu Mercedes Benz y vas y te pones a emprender un negocio? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque todo lo heredaron. Porque son hijos de papi. Sí, porque ellos nada más saben estirar la mano. Ellos sí saben estirar la mano. ¿Y qué crees? ¿Sabes qué es lo que extrañan en este país? El estirarle la mano a papi gobierno que se lo daba a su papá, que siempre traía una papá cega. O sea, así, cabrón. Eso es lo que extrañan. No extrañan. Es más, ¿acaso sabían cuánto debía de impuestos Walmart? Que ya lo pagó ahorita, que fueron más de 8 mil millones de pesos. ¿Acaso sabían lo que debía el extra de impuestos? Que ya también, aunque se está resistiendo, ya lo pagó. O, por ejemplo, Carlos Selín, que dio por adelantado sus impuestos. O sea, se está viendo un cambio. ¿Sabes cuál es el cambio? Y a veces la gente no lo entiende. La fuerza moral de un presidente, cuando tú ves que el de arriba no roba, pues yo no, o sea, yo no me sentiría así a gusto trabajando en un lugar donde sé que soy ratero, si ya no voy a poder. O sea, eso es lo que extrañan. O sea, extrañan robarse muchas cosas. Y ahí te va. ¿Sabes por qué yo no voy también a cubrir a los de frena? Porque son bien hipócritas. Y en día yo le saqué la información a uno de los participantes de ellos porque le dije, ustedes son hipócritas. Porque ustedes quieren dos tipos de policía. ¿Y sabes cómo son los dos tipos de policías que quieren, mi estimado Iberto? ¿Cómo? Quieren un policía que sea honesto, honrado, que no sea corrupto y muchas cosas. Que sea entrenado, bien preparado. Ah, pero que cuando los detenga a ellos, pues sí le acepte la mochada, ¿no? Entonces, esa es la doble moral. A eso se refiere el presidente de la doble moral. Y es donde él te dice, yo tengo, porque se burlan, ¿no? Se burlan cuando le dicen, ay, es que no le va a dar coronavirus. No, porque yo tengo una fuerza moral muy grande. Cuando él te está hablando de tu fuerza moral muy grande, a mí mi mamá me platicaba del karma y de todo eso, de que cuando uno sujeta en su vida, te empiezan a pasar muchas cosas. Y eso es lo que te quiere dar a entender el presidente. El presidente no ha hecho cosas malas como para él decir, ah, me voy a morir de coronavirus o me va a dar el coronavirus. Porque si estuviera el Peña Nieto, estuviera, yo sentí unos temblores allá. ¿Alguien más lo sintió? ¿Por qué uno se estertó? O sea, así era el nivel de gobernantes que teníamos, pues. Claro. Y éramos el asme reír del mundo, pues. Hoy vieron, hoy vieron, bueno, cuando fue el presidente allá a Estados Unidos, vieron que lo jaloneara Trump del brazo al presidente, hubiera que lo toquetearan o que no lo respetara. Hoy se vio un respeto, señores. Y mira, todos los de la derecha, creo que ya se acabaron la vitacilina o la pomada de la campana. Sí, me reportaron, Ramón, que aquí en farmacias hay desabasto, efectivamente. Y pues bueno, es increíble. Tampoco nos sorprende, pero enhorabuena. Este es el trabajo que, mira, estamos dando prácticamente varias noticias del doctor Santiago Nieto, sin querer queriendo, y es que es increíble el trabajo que están haciendo las investigaciones. Creo que el puesto de Manero, de Gertz Manero, debería ser reemplazado por el grandísimo doctor Santiago Nieto Castillo, quien básicamente está haciendo la chamba que no se atreve o que no puede este personaje. Y pues bueno, mi estimado Ramón, vamos a pasar a más noticias. Vamos a pasar a más noticias porque esto se pone bueno. Y vamos a darle un seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del prianato. ¿Cómo es posible lo que está diciendo el prianato? Antes de proseguir, les invito a que compartan. Gracias por compartir. Gracias por darle like. ¿Por qué? Porque en este momento somos 6,000 conectados, 6,300 conectados. Y gracias a Has Cabinet and Construction, que nos manda un apoyo. Eso no le gusta a la derecha. Ver el apoyo de usted que nos está viendo, porque sin ustedes, un servidor y este equipo de trabajo, no seríamos nada. Gracias.